¿Qué hubo raza? Carnales y carnalas, hoy les traigo un nuevo video Hablando de la niña que me sustó en una agencia donal Pero antes de todo, aparecieron mis redes sociales Los que me quieran agradar y acompañarme Y suscribirse a este canal para más relatos así Aquí estoy para hacer reales Entonces, metemos la intro Ok, empezamos la historia Una historia no muy terrorífica Pero sí me pasó a mí No me pasa, no sé Y más los pinches fantasmas que son en los baños No sé qué pedo Pero siempre están en los baños Bueno, esto pasó como en el 2013 por ahí Yo había salido de una agencia Salió un poco mal, así como Como que me peleé No, no, no es como que me peleé Me peleé Ahí con la coordinadora del área de la agencia Y salí y me dijeron No, que tú nunca vas a hacer nada Saliendo de aquí, tú no vas a hacer nada en la vida Bueno, mírame, ¿dónde estoy parado? Pero bueno Empiezo a buscar trabajo Reencuentro una agencia La agencia Dice que necesitaba gente que hiciera rectificaciones Y que tal sistema iban a usar Yo conocí el sistema a la perfección Porque era el mismo que usaba en la otra agencia Entonces mando mi currículo Me mandan a hablar Me hacen la entrevista Y quedo Era como que ejecutivo de rectificaciones Algo así me tenían a mí Y ya empecé a hacer las rectificaciones Vieron que yo seguía avanzando Y me subieron como coordinador A mí Entonces yo tenía al mando Gente que yo estaba viendo como trabajar Y me acuerdo mucho De que yo siempre estaba atrás del minisple Sabes que está el minisple Y esas madres bajan así las dígitas Y te cae todo el pinche aire Bueno, se me te cae todo el aire en la espalda Eso fue motivo de enfermarme mucho de gripe En esa agencia Pero empezaron otras cosas raras en la agencia Porque nadie subía a la cocina O sea, la cocina estaba arriba En la segunda planta Nadie subía a tragar ahí Nadie El único tonto y pendejo era yo Yo estaba ahí siempre comiendo La primera semana No pasó nada O sea Todo normal Ese día Nunca Cómo decirles Nunca nada me afectó O sea Todo era tranquilo en la agencia Pero la gente iba Y calentaba su comida Y se iba en su carro a comer O se iban a un parque O comían afuera Pero nunca entendía El por qué lo estaban haciendo Realmente Y yo era el único que estaba Cuando en su celular Y comiendo La segunda semana que comí Así sea Sabes que tú miras de reojo Porque tienes que poder mirar de reojo Miré una niña ¿Qué pasó? Una niña como unos 4 o 3 años Con vestido blanco Pero vi qué pasó así Donde volteó Dije Dije A lo mejor alguien trajo a su hija Bueno Ya sabes Típico Que llevan a sus hijos Bueno Entonces Así quedó Y al día siguiente Yo miré un globo blanco O sea Miré un globo Y yo me iba bajando Donde volteó Ya no vi nada Fue como que si se metiera Y me quedé así como que pensando Dije ¿Será la misma niña? A lo mejor la hija de alguien O algo Yo nunca pregunté nada Si habían llevado a una niña O cualquier cosa Más Nunca tampoco pregunté ¿Por qué nadie comía en la cocina? Y nada más Yo era el único estúpido Comiendo ahí Así quedó Entonces Yo empezaba a ver muchas cosas raras Miraba a veces un globo Siempre fuera de reojo Por la entrada de la cocina O una niña Correa Pero correa rápido Y así como que Yo me quedé así como que Sospechando Dicía yo ¿Han de espantar aquí Lo más seguro? ¿O alguien traía a su hija? Y pues como yo no soy muy metiche Porque hay gente que sale De metiche Yo no soy así O sea Si yo veo a alguien así Al lado mío O lo que sea Nunca ando ahí preguntando ¿Quién es? ¿O qué pedo? Bueno Ahí te va Cuando Se me apareció realmente Yo me empecé a enfermar Porque en esa agencia Yo me enfermé Si no era de gripa Me enfermé de los riñones Extrañamente Fue una infección urinaria Creo que le dicen Donde yo tenía muchas ganas De hacer el baño Pero unas Pinches ganas Esas que te vas Súper mega Impermegameando Y yo me corría al baño Y nomás Hacía una gota Dos gotas Y se me quitaban las ganas ¿Saben qué tan fastidioso era eso? Pero eso más me pasó En esa agencia No sé por qué Entonces yo estoy comiendo Y jugando con Sula Y en eso yo Sentí las ganas Y en el baño ¿Sabes? Así pero Extremas Extremas Se me estaba saliendo Y había un baño arriba Nadie ni iba a ese baño Estaba limpio Entonces Yo tengo una maña Para que Vayan sabiendo Cuando yo entro a un baño Sea ajeno O en un restaurante O en una oficina Yo siempre entro Con la luz apagada Más a mitad ¿Por qué entras con la luz apagada? Porque creo que así fue Como que yo vencía el miedo Del niño Porque me daba un pinche miedo Entrar al baño Y tu día todo oscuro Y no Me zurraba del miedo Entonces Como que me fui adaptando Lo que hago ahora Entro Cierro la puerta Pongo el seguro Y prendo la luz Eso es lo que yo hago Y es una costumbre para mi Bueno Entonces me da muchas ganas Salgo Entro al baño Con la luz apaga igual Donde cierro Y pongo el seguro Escucho la risa de un anillo Ya sabes como sería un anillo En eso Cuando yo escucho la La risa Abro en chinga La puerta Y me salgo Y prendo la luz Me vas a decir ¿Tuviste miedo? A huevo Tuve miedo Pero lo que más me dio miedo Fue que pensé rápido En ese momento Que oigo la risa Oigo la risa Y me salí Pensé rápido yo Porque supongamos Que es una niña de verdad A lo mejor A la niña se andaba Escondiendo ahí en el baño A lo mejor Conocen a la niña En esa agencia Y que yo Entro al baño Sin darme cuenta No se riera niña Prendo la luz Y está ahí adentro Y yo me salgo Y si alguien va subiendo Hombre cállate los chicos ¿De qué no me van a acusar? ¿De qué no van a pensar la gente? Pues por eso Cuando oigo la risa Me salí en chinga Porque yo pensé Que era una niña de verdad Y donde prendí la luz Y volteé No había nada No había nadie Fue la niña La que se rió ahí La niña Fantasma Se puede decir Porque No comí Me quedé así como que extraño Así como que Chinga ¿Qué pedo? Bajo Me siento en mi lugar Y una muchacha Se sentaba al lado mío Y le pregunto Oye ¿Qué espántano? ¿Qué onda? Y me dice No te quería decir Porque creo que No habías visto nada Le dije No, sí He visto un globo He visto una niña de blanco Corriendo Y creo que ahorita Se me acaba de aparecer en el baño Escuché una risa Entonces ella me empieza a contar Que ahí se había muerto una niña Que es la leyenda de la agencia Que creo que esa Esa casa Porque es como una casa La agencia No voy a decir el nombre de la agencia Pero está enfrente De los Del multimedios Aquí de la arena Ya saben Creo que es la calle Madero No sé con cuál cruzan realmente Pero está en multimedios Y está enfrente Es una casa enorme No aparece agencia Es una casa normal Todos dicen Que esa era la casa De la gente Y que se murió la niña Esa es la historia Sabes Que esa pinche parte Tiene su historia Y su forma de contar Entonces Nadie Encomía ahí Porque se les daba miedo Que se les apareciera Entonces ¿Por qué putas A mi nadie Me dijo Sobre esa chingadera? Entonces pues Fue así como Que culeros Que mierda Al no haberme dicho De que ella espantaba No que yo tuviera cuidado Entonces Yo decidí irme De la agencia Porque me ofrecían Un lugar mejor Aparte Yo ya no aguantaba Yo ya me estaba Enfermando a más O sea Era de gripa Y de la orina Y yo un pinche sueño Que me daba Y estar ahí Era un sueño terrible Podía estar muy bien Llegar al trabajo Con energía Pero los 15 20 minutos Traía un sueño Que no aguantaba Incluso una vez Ni siquiera comí Me metí a mi carro Me acosté a dormir ahí Pero igual Desperte Muy bien Me meto A la agencia Y me da otra vez El mismo cansancio Entonces yo sentía Que me estaba consumiendo Ese lugar Y entonces fue Cuando yo decidí Irme de esa agencia No sé por qué Siempre me han pasado Cosas así Y más Porque ¿Cómo decirlo? Fantasma de niños Y siempre En un pinche baño Yo creo que un día Voy a morir sentado Ahí zurrando No sé Porque Siempre me pasan Esas cosas En los baños A mí O pinches ¿Cómo se llama? Fantasmas Que les gusta Ver a la gente Encuera No sé No sé qué pedo Realmente Pero pues sí O sea Fue una experiencia Muy extraña Ahí en esa agencia Y luego Neta Le doy un consejo Pues Si ustedes saben Que espanta Ahí va Y llega una persona Dígale al Chile Dígale ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede ahí? Realmente Porque no te dicen nada Y de repente Te agarra de sorpresa Todo Y así como que Pues nada Mames O sea Si me agarran Más sorpresa Eso Puedo escuchar Una risa Y a mí Se me hizo muy raro De todo eso Nunca había tenido Una experiencia Tan cercana Como que Con esa niña Pero pues bueno Este fue mi relato Espero que les haya gustado Tengo otro más Depende Cuántas reproducciones Tenga este video Les hablaría De un niño Quemado Que se aparecía En una casa ¿Cómo sabes esa historia? Porque yo vivía en esa casa Y no se me apareció Ni a mí Ni a mi familia Se le apareció A una amiga De mis hermanos Si les gusta Comparte el video Suscríbete al canal Dale like Si quieres agrarme En las redes sociales Que van a estar Bajo en la descripción Y Nos espero en el próximo video Voy a hablar Sobre ese niño El niño quemado Porque dijo Que era un niño quemado Pues si me acuerdo De la historia Por lo otro lado Y era mi hermano O mi hermano O mi hermano Para que me cuente bien La historia Porque yo estaba Un poco niño Si recuerdo Algunas cosas Pero usaremos Que me refrescaran Más la mente Bueno chicos Los amo Los quiero Cuídense bastante No sacan a la calle Y se van a tomar No tomen En serio A que toman Y se toman Alve Invítame Ya sabes Los amo Bye